El escritor Pachi López de Tejeda Flores nos propone un amplio poemario que en tres lenguas, euskera, castellano y francés, y en una variedad de registros, recogen una explosión colorista e inspirada los grandes hitos de su juventud. Una colección inolvidable y sensual de estrofas que nos lleva a otros mundos y otros tiempos. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com